¡Oh! ¡Oh! ¡Nada cojones! ¡Venga! ¡Ahora que salga de... ¡No! 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 ¡Páralo, páralo! ¡Presentémonos! ¡No! 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 ¡Nos llamamos Emma y Mary! ¡No! 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 Un poco resplandecido ¡Ese copy como mola se merece una hora web! ¡Copy! 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 ¡Joder! ¡Se ve demasiado iluminado! ¿Eh? Parece un muerto Mejor tío ¡Cris! ¡Cris! ¡Eh! ¡María! ¿Te has dado cuenta? Sí, entonces ya Es el Cris como mola se merece una ola weee Cris, Cris Eh, me he quedado sola Un poco ¿Es que soy yo? No quiero un poco Dile, graba León Yo estoy grabando León, ahora cállate Ahora no dirás nada León Que te paren ya, que te van a entregar Y te paren justo atrás de Cristo No Ahora Vamos Dios mío Te has planteado la situación de que por tenerme detrás Desenfunda Puedes sufrir tremendas represalias Como un podazo en la nariz Desenfunda Solo por tenerme detrás Solo por tenerme detrás Dios mío Es que se pone a hacer poses y se queda ahí parado Sí Dios, venga ya Que voy a quedar así todo el puto día León, León León, León